¡Vaya Manuel! Y en la soleada de mis noches y luna Busco los luceros de tus ojos verdes Y como una loca repito tu nombre Porque tengo miedo de tanto quererte Tengo que buscar la mía Con la cruz de tu traición Soy esa rama caída Que a nadie da compasión Mi pelo negro, mi pelo Pa' que los quiero serranos Si ya no tengo el consuelo en la ceja de tus manos Mi carne de flor marana De que me puedes servir Si me atormenta la pena porque no ha de ser pa' ti Que es todo lo que mi mujer es verde Que es una cruz de pasión Maldigo tus ojos verdes Ay, tus ojitos verdes Maldigo tu corazón No sé si veniste de tierra leana No sé si era rubio, moreno o valiente Pero si me acuerdo aquella mañana Me dejó sin pie a tus ojitos verdes Ya la paso por la vía Igual que una maldición Yo que tanto te quería Ya no tengo salvación Mi pelo negro Mi pelo negro, mi pelo Pa' que los quiero serranos Si ya no tengo el consuelo en la ceja de tus manos Mi carne de flor marana De que me puedes servir Si me atormenta la pena porque no ha de ser pa' ti Que es todo lo que mi mujer es verde Que es una cruz de pasión Maldigo tus ojos verdes Ay, tus ojitos verdes Maldigo tu corazón ¡Ojitos! Maldigo tu corazón